Báilalo, báilalo Si tú me dejas te daré, daré, daré Te juro que no acabaré, baré, baré Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso